Hace algunos días terminé por primera vez God of War Chase of Olympus y como mencioné este juego me gustó mucho, en especial su duración que siento que es adecuada pues ofrece lo necesario, pero Ghost of Esparta es un juego que me cansó demasiado pero no me quiero adelantar así que veamos por qué digo esto. Este juego salió en el 2011, dos años después de que saliera God of War 3, la culminación de la saga griega como la conocemos donde Kratos culminó su venganza asesinando a todo el Olimpo, entonces cuál es el problema con Ghost of Esparta, lo que diré es mi opinión y lo que me hizo sentir y quizás a muchos fanboys les moleste pero intentaré explicarlo. La trama principal aquí de este juego es el hermano de Kratos, Deimos, quien fue raptado por Ares y Atenea por órdenes de Zeus debido a que el oráculo mencionó que un guerrero marcado sería el causante de la destrucción del Olimpo. También aquí es donde vemos a la madre de Kratos, quien esta se ve obligado a matarlo debido a que ella reveló el nombre de su padre, quien ya sabemos que es Zeus, quien esta la maldijo si llegaba a decir quien era el padre de Kratos. Y bueno, la batalla es que es realmente fácil y no me esperaba algo sorprendente porque ya lo vimos en uno de los videos de God of War 1, no suena tan mala trama ¿verdad? Bueno, el problema es que el juego se siente demasiado, pero demasiado estirado por así decirlo, contándonos algo que ya hemos visto que al decir verdad en lo personal ya no me interesa saber más porque como dije ya lo vine viendo en los juegos anteriores. Chains of Olympus tiene un propósito y era contarnos los hechos antes del primer juego, aquí se siente todo de relleno y no apunta a nada, pues ya sabemos que Kratos ha acabado con el Olimpo, eso de que sentido tiene que lo veamos, no causa ningún impacto si me lo preguntan. El juego probablemente quizás no es demasiado largo a comparación de otros juegos, pero quizás sí es un poco más largo a comparación de Chains of Olympus, se siente largo porque quizás nos hacen ir de allá para acá, combates poco memorables, no hay jefes casi, se empieza a sentir pesado el juego y quizás demasiado pasillero. Lo único bueno quizás fue la batalla contra Thanatos, que esa batalla me encantó y además aparte el Sounder que está sonando de fondo, más eso agreguen las escenas post créditos que tiene este juego y sí hubiera sido quizás una memorable escena post créditos, pero pues ya sabemos qué es lo que pasa o qué es lo que ya pasó, así que no sé por qué intentan dejarnos esa escena o esa post créditos tipo cliffhanger cuando ya sabemos que ya todo está terminado. En conclusión, si bien God of War, God of Sparta no es un mal juego, para mí fue un juego flojo que se siente cansado y que no me ofrece algo nuevo, pues la historia con Deimos lo fuimos viendo a lo largo de los juegos pasados, incluso lo de la muerte de la madre de Kratos. Es un juego que quizás no juegue por un muy buen largo rato, a diferencia de su antecesor, este juego me cansó, veamos qué tal está Ascension, que es otro juego que nunca he pasado, así que pues bueno, dicen que God of War, God of Sparta y Ascension eran ya el lastre de la saga griega, veamos si es cierto, ya lo comprobé con God of Sparta. Me gustaría saber tu opinión acerca de este juego, te encantó este título, crees que era innecesario este título para cuando fue lanzado, cuéntalo todo en los comentarios, yo la verdad pienso que este juego hubiera venido bien antes de que saliera God of War 3, pero bueno, es lo que hay. Si el video te gustó deja tu like y suscríbete, nos vemos. ¡Suscríbete, nos vemos!